En la ribera de Emilia-Romaña, en Italia, se prohibió temporalmente el baño en algunas zonas debido a una concentración de bacterias E. coli superior a la normal. Se trata del territorio de Goro y de 26 tramos de la zona de Rimini. Este fenómeno suele ocurrir en las horas siguientes a las lluvias intensas. Sin embargo, este caso es insólito, dada la continua sequía. La hipótesis de la Agencia Regional de Prevención Ambiental de Emilia-Romaña es que un conjunto de condiciones meteorológicas excepcionales pudieron haber afectado la composición de las aguas marinas. El municipio de Rimini ha puesto a disposición sus propios análisis que revelarían que no se superan los límites legales.